Bueno, revisamos la actualidad internacional, por supuesto, marcado por lo que fue ayer el impeachment de Donald Trump, que fue absolutamente rechazado por el Senado. El provincio de hoy nos entrega los detalles. ¿Cómo estás, José Luis y Priscila? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y como decía José Luis, justamente comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos para ver todas las reacciones luego que el Senado de ese país votó por absolver finalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poniendo de esta manera fin a este juicio político o impeachment en su contra. Después de casi cinco meses de investigación y de juicio político, el Senado, que recordemos es de mayoría republicana, finalmente absolvió al mandatario de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Donald Trump? Bueno, hace un par de horas Donald Trump participó de un desayuno de la Oración Nacional, que se realiza siempre en esta misma fecha, en febrero. Y bueno, ahí adelantó sus primeras palabras, sus primeras reacciones tras este fallo por parte del Senado. Y el presidente realizó también en esta conferencia y dijo que siempre se trató de una casa de drujas, que los demócratas lo sometieron a una terrible experiencia, injusta. Dijo que muchas personas de por parte del bando demócrata eran personas corruptas y deshonestas, que lo hicieron pasar por un terrible calvario. De hecho, tenemos en las imágenes a ver si las podemos pasar a revisar, porque obviamente Trump llegó con sonrisa, con aplausos, y sobre todo mostrando la portada de uno de los diarios nacionales, donde salía Trump absuelto, obviamente que fue una de las fotos en más, se compartía también en las redes sociales. Trump también aseguró que todo esto, todo este tema del juicio político, los demócratas simplemente lo hicieron porque quieren sacar de la papeleta su candidatura para las elecciones de noviembre, pero dijo que eso no iba a pasar. Por otro lado, también la Casa Blanca celebró esta exoneración del mandatario, calificaron el juicio de corrupto e insinuaron que debería haber un castigo justamente para el fiscal jefe de los demócratas, Adam Schiff, quien recordemos lideró los alegatos durante el juicio político. Ahí está la imagen que yo les mencionaba, Trump demostrando esta portada de este diario, diciendo esto es lo que todos sabíamos, pero los demócratas no quisieron escuchar. Por su parte, el vicepresidente de ese país, Mike Pence, recordó quién es el mandatario con un mensaje bastante simple, proponiendo los puntos sobre las ideas en Twitter y escribió presidente. Tenemos parte de las declaraciones del presidente Trump durante esta mañana. Escuchemos. Todos lo saben, mi familia, nuestro gran país y su presidente han sido obligados a pasar por un terrible calvario por algunas personas deshonestas y corruptas. Han hecho todo lo posible por destruirnos y al hacerlo, le han provocado una grave herida a nuestra nación. Saben que lo que están haciendo es incorrecto, pero prefieren sus intereses por sobre nuestro país. Desde hace unas semanas y ayer también, valientes líderes republicanos tuvieron la sabiduría y el valor para hacer lo que todos sabemos es lo correcto. Todo lo que todos sabemos es lo correcto. Bueno, de esta manera concluye el tercer impeachment presidencial en la historia de Estados Unidos. La misma manera también que, recordemos, terminaron los otros dos juicios. Primero en el caso de Andrew Johnson en 1868, cuando se salvó solamente por un voto de este juicio, porque fue acusado de despedir a su secretario de guerra sin la voluntad del Congreso. Y en el segundo caso, el caso del expresidente Bill Clinton en 1999, por mentir en el caso de Monica Lewinsky. Sin embargo, ninguno de estos casos finalmente terminó, como sabemos, con las instituciones del mandatario. Este es un año electoral en Estados Unidos. Entonces, todo esto que está pasando es realmente decidor. A los demócratas se les cae la estrategia que tenían. Tengo la sensación, y esto es una apreciación muy personal, que sale fortalecido Donald Trump esto. No solamente por el hecho de salir absuelto, sino que también una semana donde los demócratas hicieron el ridículo con las primeras en Iowa, donde el presidente se burló de ellos. Y tercero, yo creo que lo más decidor, es la sorpresa de que Joe Biden, en las primeras de Iowa, salió cuarto. ¡Fantísimo! Cuarto, que es el llamado a competirle a Donald Trump por la reelección. Y más allá del impeachment, que buscaban los demócratas a torpedearle la línea de flotación, si tú quieres, a Donald Trump, finalmente quedó instalado de que el hijo de Joe Biden y Joe Biden algo hicieron en Ucrania. Algo hicieron en Ucrania. Algo poco transparente hicieron. Exacto. Entonces, evidentemente... Instaló la duda. Lo dice la propia encuesta Galo, que le da un 49% de popularidad, que es muy alto. Obama tenía, por ejemplo, 47% de popularidad. Claro, pero un presidente tan controversial como Donald Trump, tan políticamente incorrecto como Donald Trump, con un 49%, es una brutalidad. Da la sensación de que los demócratas, al final, se pegaron un balazo en el pie. Pues justamente lo que decían varios analistas, porque ellos sabían desde un principio que finalmente este proceso de institución no iba a prosperar en el Senado, porque necesitaban dos tercios de la Cámara, es decir, por lo menos 67 senadores para que finalmente... O sea, necesitaban 20 senadores republicanos que se hayan vuelto a la chaqueta. Claro, y eso era completamente imposible. Solamente, de hecho, pasó con uno, que fue con el ex candidato presidencial, Mitt Romney, que dijo que él encontraba que efectivamente Donald Trump había abusado de su confianza pública, pero fue el único caso, finalmente, de senadores republicanos que, entre comillas, se dio vuelta a la chaqueta en esta histórica votación del Senado. Fueron votaciones sumamente rápidas, sé con John Roberts, sé como juez presidente, y los senadores, como lo que estábamos hablando, que fue justamente lo que se esperaba. Los senadores republicanos votaron en bloque, menos Mitt Romney, pero de esta manera también los resultados fueron lo que se esperaban. Por el cargo de abuso de poder, fueron 48 senadores quienes declararon que el mandatario es culpable, mientras que 52 afirmaron que es inocente. Mientras que en el cargo de obstrucción al Congreso, ahí ya quedó más en evidencia las divisiones, porque quedó en 47 senadores republicanos que declararon que el mandatario es culpable, mientras que 53 votaron que es inocente. Claro. Y fíjate que, es más, vuelvo sobre el punto, estamos en el año electoral. Y Donald Trump, no se sabe, pero las primarias republicanas, o se sabe poco, digamos, están caminando también. Obviamente que van a nominar a Donald Trump, evidentemente, si es el presidente. En ahí, hubo ahí ya quedó con el 97% de los votos. Claro, pero el tema es que los demócratas están tan divididos, están tan peleados, que lo único que hacen, de hecho, este viernes, entiendo, hay un debate, y lo único que hacen es topediarse. Entonces, al final, salen bastante para atrás. Y platinen muy cuesta arriba a los demócratas si quieren sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Claro, porque también una de las cosas que más se cuestionaba es que finalmente, más allá de quizás la élite de Washington, la gente de los otros estados, quizás de los estados más centrales de Estados Unidos, no va a dejar de votar por Donald Trump solamente porque presionó a otro presidente de otro país por un tema de investigación a otro candidato. La gente finalmente va a votar por creación de empleos. Que ha estado muy bien en eso también. Ha creado 7 millones de empleos, que son 5 millones más de, por ejemplo, lo que hizo Obama en su minuto. Claro, entonces finalmente la gente que va a votar, no va a votar si es que presionó a otro mandatario por política exterior o no, sino que va a ser por cosas concretas en su día a día, y sobre todo en la economía del país. En el día a día. Claro, y ahora, ¿qué podría pasar a nivel de política? Bueno, según varios analistas, esto no es el fin justamente para las investigaciones contra Trump, y podrían justamente haber más investigaciones considerando que los demócratas se prometieron continuar recabando información tanto sobre Trump como de su administración. Y esto finalmente significa que las comisiones de la Cámara de Representantes podrían citar a testificar al ex asesor de seguridad nacional John Bolton, quien adelantó que está dispuesto a hacerlo y quien en su libro asegura que Trump sí presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condicionando la ayuda militar de ese país.